Se llama Fabio Tuxinio. Fabio, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas noches. Bueno, a ver, primero. Me quedó claro de qué cuadro es. Sí, estamos con dudas, ¿eh? ¿Cuándo lo pensaste esto? ¿Cuándo fue el momento que dijiste me quiero hacer el código QR? Mirá, te cuento. Esto surgió en un asado con amigos donde la vida me llevó a que tengo de amigos un tatuador el cual me dijo que había visto una vez que el código QR se podía reproducir, se podían reproducir videos en el código QR. A lo cual le dije, bueno, ya está. O sea, todo el mundo se viene haciendo Copa Libertadores, Gallardo, todo alusivo a lo que fue el 9 de diciembre. Digo, yo voy por algo más. Nos animamos, así fue, que surgió esta idea y después estaba el desafío de cómo armar el video, cómo armar el código QR, cómo trasladarlo a la piel, porque el artista, la verdad que el artista fue él. Si no hubiese sido por él, te hacen un mamarracho en la pierna y la verdad que no se vería nada. Pero tengo la suerte de tener al mejor. Ajá. ¿Y cuánto hace de eso? Ese momento y ese asado, ¿cuándo se dio? ¿En qué fecha? Y esto fue más o menos hace dos meses. Después tardamos, ya te digo, en armar todo y de mantenerlo en secreto, porque yo sabía que si esto se decía antes, alguno se lo iba a hacer. Pero bueno, pasaron los meses, no se le ocurrió a nadie y seguimos siendo los primeros. Siempre somos los primeros. Este amigo tuyo, este tatuador, ¿cuánto tiempo tardó en armarlo eso o hacerlo, en todo caso, en tu piel? Y más o menos, esto fue hace un día que lo hicimos, habrá tardado más o menos dos horas, fue el trabajo que llevó. Dos horas en llevarlo a la piel. Después tuvimos el tema de escanearlo, de armar todo para que salga todo prolijo. Bueno, él obviamente tiene impresoras. Es un trabajo bastante largo el que llevó, pero en sí, en mi cuerpo, más o menos, fueron dos horas de trabajo, pero un trabajo que vos imagínate que cada cuadradito que él tenía que delinear tenía que ser perfecto. Si le pifiaba en algo de eso, el código no se iba a leer y iba a ser un fracaso. Gracias a Dios, todo lo contrario. Salió perfecto y hoy lo luzco acá con orgullo en mi piel. Fabio, por último, ¿por qué en las últimas horas aparecieron comentarios que había desaparecido el video? Mirá, el tema es así. O sea, el video yo lo hice como algo personal. Después se viralizó porque, bueno, las redes son así. O sea, si vos mirás el video, el video dura tres minutos, donde hay fotos de todo lo que fue la epopeya del 9 de diciembre, y hay fotos mías de mi familia, de mis hijos. Yo tengo dos hijos, los cuales aparecen en ese video. Entonces, yo decidí ponerlo de forma privada porque, nada, siempre la maldad en lo que es esto, el folclore del fútbol, existe. No tendría que ser así, pero existe. Entonces, nada, empezaron a ver comentarios de diferentes clubes, de Boca, de Racing, algunos buenos. He recibido comentarios de gente de Boca que decían, por más que yo odie a los de Rivers, es el mejor tatuaje que vi. Pero para evitar que esto se siga siendo más grande, yo decidí ponerlo de forma privada. Hoy el tatuaje, si vos querés, o sea, yo me lo escaneo y se ve. Claro. Y terminamos la nota, lo vuelvo a poner privado. Y es algo que me queda para mí. Un recuerdo mío y de mi amigo, que fue Leonardo Forte, el tatuador que me lo hizo. Fabio, muchas gracias por este tiempo con nosotros. Un fuerte abrazo. Dale, de nada. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.